Hola, mi nombre es Joaquín Cadario y trabajo en el Departamento de Seguridad Alimentaria de Acción Contelambre. Quiero hablarles hoy del trabajo que estamos haciendo en Líbano. Desde el inicio del conflicto en Siria, hace más de tres años ya, hay dos millones y medio de refugiados en la región, de los cuales un millón están en Líbano y esto significa el 20% de la población. Estos refugiados están en una situación económica difícil, que se ha ido agravando a lo largo de estos años y desde Acción Contelambre, nuestro trabajo es asegurar que esta gente tenga acceso a alimentos en cantidad y en calidad suficientes y además que puedan pagar otros gastos que no están solamente relacionados con los alimentos, como por ejemplo, alguiler de viviendas, medicamentos, educación. Para esto, estamos haciendo una intervención en la cual ofrecemos dinero a cambio de trabajo, lo que denominados Cash for Work, en el cual el grupo de personas seleccionadas trabaja con las municipalidades locales para recolección de residuos. Ellos, a cambio, reciben una bonificación y tiene el otro beneficio de que las comunidades se beneficien de la limpieza del lugar a donde habitan. En principio, esto está focalizado hacia refugiados sirios y también hacia población libanesa, la población de acogida, que está también en situación de vulnerabilidad. Para continuar nuestro trabajo y poder seguir apoyando a esta gente, necesitamos tu ayuda y es importante que sigas ayudándonos. Gracias. Gracias.